Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias hermano Esteban, el Señor te bendiga a ti, a todos los amigos oyentes y televidentes de este gobierno de la tarde en esta ZZ101. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículo 21. Miren, en el día de hoy, ayer y hoy han salido informaciones muy interesantes respecto a Cánada y la vecina de Nación de Haití. Y me refiero específicamente a que en el día de hoy fueron sancionados nueva vez Charles St. Remy y Arnold Belisayde, quienes según la información forman parte de la élite económica de la vecina Nación. Y hay que recordar que en fecha 5 de diciembre del año pasado, además, fueron sancionados los señores Gilberto Beggio, Reynold Def y Sheriff Abdallah. Tres, además, miembros prominentes de esa élite. Canadá entiende que esas cinco personas, tres el 5 de diciembre y dos en el día de hoy, pues forman parte del entramado, ese entramado mafioso que tiene relación con las bandas, esas bandas que controlan todo el territorio de la vecina Nación, que han desbordado la capacidad del gobierno central, y son los que tienen el monopolio, el monopolio de los secuestros, el monopolio de las torturas, de las extorsiones, pero lo más importante, el monopolio del narcotráfico. Porque las rutas de droga provenientes tanto de Venezuela como Haití, se ha denunciado que han cambiado de lugar y siempre se dirigen hacia la vecina Nación, precisamente porque no tiene el nivel de vigilancia con que cuenta, en principio, la República Dominicana. Y porque una vez la droga llega a la vecina Nación, pues es mucho más fácil transportarla a la República Dominicana, desde donde se envía tanto a Europa como a Estados Unidos. Y ahí es donde ingresa la importancia de nuestra ubicación, de la ubicación geográfica de la isla española, que puede afectar perfectamente todo lo que es la estabilidad de todo el Caribe, y afectar inclusive la seguridad de todo el continente. ¿Qué acontece? Que a pesar de haber transcurrido, señores, prácticamente ya dos meses, y de que hoy, nueva vez, han sido sancionados nuevos ciudadanos haitianos, pues no ha habido ninguna posición oficial por parte del gobierno dominicano. Máxime cuando dentro de esas personas, la mayoría de las cuales residen en la República Dominicana, pues hay protagonistas muy importantes en cuanto a determinados negocios e inversiones en nuestro país. Hay personas que controlan determinadas áreas estratégicas a través de adquisiciones, y adquisiciones que se hicieron con fondos que dice Canadá que probablemente vinieron, o no que probablemente, dicen que ellos provienen de actividades ilícitas, que ríe, actividades ilícitas relacionadas con el narco y los secuestros. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la pasividad de nuestras autoridades? La pasividad en el sentido de emitir las advertencias correspondientes a los demás miembros de los sectores económicos de la República Dominicana. La posibilidad de que se pueda negociar con esas personas que, repito, tienen inversiones importantísimas en nuestra nación, porque dentro de las sanciones está la prohibición de hacer negocios por parte de Canadá con esas personas, de abrir cualquier tipo de cuenta bancaria, tanto respecto a ellos como respecto a cualquier sociedad donde ellos figuren como accionistas, como accionistas minoritarios o accionistas o inversionistas en cualquier sentido. De suerte tal que es fundamental para cualquier hombre de negocios dominicano, para cualquier fondo de inversión en nuestro país, tanto a nivel local e internacional, que se externe a través de las medidas correspondientes y los anuncios correspondientes, tanto del Banco Central, de la Superintendencia, y de las propias autoridades de persecución, las autoridades de persecución, de lavado de activos, porque establezcan real y efectivamente cuál es el alcance de esas sanciones. Cuál es la medida en la cual afecta hacer negocios con ese entramado de sociedades, con ese entramado de inversiones que tienen esos señores en la República Dominicana, y no nos quedemos nosotros como hago negocio, no hago negocio, cuál es la situación, por qué no ha habido una respuesta, una reacción más contundente por parte de nuestras autoridades, y por qué no, por qué no ha habido una investigación por parte de todos los encargados de prevenir el narcotráfico y el lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas, porque no ha habido una investigación de dónde salieron los cuantiosos recursos que han sido invertidos en nuestro país. ¿De dónde salieron esos dineros? ¿Cuál fue el origen? De forma tal de que evitemos que, por ejemplo, al banco tal, que haga negocios con uno de esas personas, o con la sociedad de esas personas, o con las empresas donde esas personas tienen vida, señores, ¿cuál ha sido la situación? Para que no se haga afectado ese banco, para que no se haga afectado esta financiera, para que no se haga afectado, inclusive, los distribuidores, o las personas que hacen vida. Y esto viene a colación porque, lamentablemente, nosotros jugamos con la informalidad, informalidad que por lo regular nos crea situaciones muy difíciles a nivel local y a nivel internacional, y situaciones de informalidad que, evidentemente, tarde o temprano nos pueden traer consecuencias, y peor aún, nos pueden traer determinadas suspicacias, porque hay siempre comentarios de las relaciones que hay con determinados tutumpotes de este país, que manejan determinadas cuotas de poder, con algunos de los mencionados y sancionados por el gobierno canadiense. Al gobierno dominicano, por el bienestar económico de la República Dominicana, le conviene colar su café claro respecto a las sanciones emitidas por Canadá, respecto a esos haitianos, y respecto a las medidas que ha tomado para prevenir que esos dineros, que según Canadá, provienen de narcotráfico, sigan ingresando a la economía nacional. Francia. 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 Francia.